Lo primero que quiero decir, y lo digo muchas veces, y hay que resaltarlo, Madrid y CELTAR fueron una iniciativa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Estaba en nuestro programa electoral, no en el programa de Ahora Madrid. Es una propuesta socialista, es una propuesta que se mueve, se movía, en el ámbito en el que están, en el escenario en el que se están desarrollando los proyectos de todas las grandes ciudades del mundo. Hay un problema de salud pública por la contaminación, hay un problema de lucha contra el cambio climático a nivel mundial, por tanto, primero, fue una iniciativa socialista, segundo, fue una iniciativa que Ahora Madrid hace suya porque necesitaba los votos del Grupo Socialista y tarda dos años en gestionarla, cuando perfectamente en un año incluso escaso se podría haber hecho, como signo de las dificultades, las limitaciones de gestión que he tenido el equipo de Ahora Madrid. Y además, cuando lo ponen en marcha, se hace con muchas limitaciones de información a la gente, con problemas sin abordar y resolver, como los aparcamientos disuasorios, para que la gente pueda dejar el coche y entrar en Madrid Central o peatonalmente o en transporte público, o el problema de los autobuses y sobre todo del metro, aunque el tema del metro hay que decir que responde a un boicot del PP y de la Comunidad de Madrid, resultado de una desinversión en los últimos años, escandalosa, en perjuicio de los madriones. Pero dicho esto, yo creo que Madrid Central es un éxito, es una operación que había que hacer, que yo comparto, que el PP no va a eliminar en el futuro, por mucho que diga. Ellos, en la época de Botella y de Ruiz Gallardón, hicieron operaciones más pequeñas de APR, que se llama la de Ópera y la de la ciudad de las letras, que está en la onda de lo que está pasando en todas las grandes ciudades del mundo y que, por el contrario, habrá que ir extendiendo a otras zonas de la ciudad.